¿Qué tal? Estamos en su programa Consejero Empresarial, seguimos aquí en las instalaciones de la Universidad de San Diego. En este momento nos acompaña el doctor Pedro Armando Ávila, que es también aquí participante del PTUSD 2015. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos un espacio para que nos puedas ubicar lo que nos viene. Platicamos hace unos momentos que ya se dio un intercambio que lo veíamos lejos, pero ya dimos ese paso. Ahora se viene la fiscalización, tiene herramientas el SAT, ¿qué va a pasar con los bienes? Ya que termine si hay bienes aquí, si hay bienes allá, ¿cuál es tu expectativa hacia esa situación, Pedro? Sí, primeramente, Adrián, muchísimas gracias por invitarme aquí en esta hermosa universidad y otra, al Consejero Empresarial, por tener esas siempre bondades contra mi persona. Oye, primeramente, claro que ya se determinaron el crédito, ya vieron para garantizar lo que va a hacer, cómo va a tener el intercambio con su homólogo americano, pero vamos a partir de aquí. Tenemos que abrir otra rama para nosotros los fiscalistas, ¿qué es lo que es ahí? La rama internacional, no nos podemos quedar nada más de brazos cruzados con el código fiscal y no nada más así, sabiendo un poco de impuestos y tributos por parte de nuestro primo estadounidense. Ahora tenemos que abrir esa rama corporativa internacional y cómo se va a llevar de acuerdo esta cuestión civil internacional de cómo se tienen que brindar facultades. Y quién nos representa aquí en Estados Unidos, nos representan las embajadas y consulados. Entonces, ellos van, desde mi muy particular punto de vista, ellos tienen que ser los encargados porque son los representantes de México. Ahora viene otra, ¿cómo se les va a habilitar al funcionario mexicano aquí en Estados Unidos y viceversa? ¿Cómo se van a tener que habilitar? Se tienen que dar facultades para que se puedan llevar a cabo. Pero lo mejor de todo, ¿qué es lo que se va a llevar cada hacienda? Sí, verdad, porque el dinero, estás diciendo algo muy cierto. Puede estar aquí en Estados Unidos, pero bajo dos circunstancias. Una, generado por utilidades ocultas en México, pero otras de utilidades de propios mexicanos generando las utilidades aquí en Estados Unidos. ¿Cuál de los dos fiscos? Ese es el planteamiento, ¿no? Sí, ahorita lo estamos viendo. ¿Cómo va a ser esta distribución de esa evasión, defraudación o incluso diferencia aritmética por una doble tributación? Aquí es donde va a entrar el conflicto. ¿Qué es lo que se va a llevar cada uno? ¿Cuál y por qué? Porque si lo hemos visto antes con esa doble tributación, cuál era el país de menor imposición fiscal, cómo se podían acreditar. Pero ahorita ya estamos hablando de una no información. Entonces ya estamos hablando de un crédito cuantioso o incluso de un, ya no de un embargo precautorio, sino ya de una incautación. Y ahora, para cerrar el tema, Pedro. Estamos hablando de secuestro de bienes, pero luego van a venir las conductas delictivas. ¿Cuál fisco es más severo en esto? Habrá que preguntarse. Y segundo, el tipo, va a haber variaciones, obviamente por las legislaciones. ¿Quién llevará a cabo más esa persecución a tu expectativa? Sí, y más en este derecho comparado, ¿no? Nosotros he estado pugnando ahí lo que es evasión y lo que es defraudación, que se ha confundido en nuestra legislación. Sí, porque un cumplimiento de una obligación no nos lleva a cabo a un delito, simplemente a una sanción administrativa, no así una defraudación. También aquí para Estados Unidos, que tenemos que ser, no que sea estricto, sino que es un poquito más severo en la presentación o en cumplimiento, donde no he visto más bien la evasión, sino es el, nada más hacen, no presentas, entonces ya te haces acreedor a una sanción y aún incluso un cobro inmediato de tu misma cuenta. Entonces, los piscos para medir este delito, pues estamos hablando de dónde va a estar la persona. No podemos ver dónde están los bienes, porque el que se castiga es a la persona, no a los bienes, ¿no? Entonces ya se aplicarán los códigos correspondientes a cada estado y ya las extradiciones en materia internacional. Muy bien, Pedro, pues agradecemos de verdad tu tiempo, de verdad que siempre ha sido un placer, es la primera, no la última, Pedro, que te queremos aquí en Consejero Empresarial. Ya sabes, estamos para servirte, muchísimas gracias a Rox, Adrián y al Consejero Empresarial por esta invitación y muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, Pedro, muchas gracias y usted no se retire, que continuamos.